Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy el Brad del Vallo y estáis en el análisis de un móvil que tenía muchas ganas de probar, el Samsung Galaxy M20. Samsung tenía pendiente realizar una respuesta contundente a Xiaomi y vaya si lo ha hecho. Analizamos el Samsung Galaxy M20. Estamos ante un terminal muy continuista en algunos aspectos pero realmente rompedor en otros. Como decimos, Samsung ha tenido que crear una nueva familia para competir con una nueva hornada de móviles que tenían un precio realmente rompedor. Y el precio es una de las ventajas de este terminal. 229€ para su modalidad de 4GB RAM y 64GB de almacenamiento interno, que es la que se pone a la venta en países como España. Nosotros la hemos podido estar utilizando durante un par de semanas y las sensaciones que nos han dado, sin ser perfectas, son muy buenas. Por primera vez podemos decir que Samsung tiene un rival a la altura de los mejores móviles de gama media, baja y media de Xiaomi. Empezamos el análisis por el diseño. La parte delantera está, por supuesto, dominada por una gran pantalla de 6,3 pulgadas con un notch en forma de gota o en forma de V según Samsung, siendo este el primer terminal de la marca coreana que lo incorpora. Los marcos son aceptablemente contenidos, teniendo en cuenta el precio, con una parte inferior un poquito más gruesa como ya viene siendo normal. En la parte trasera tenemos la doble cámara con el flash LED y el sensor de huellas y tiene una estética muy convencional. Nos recuerda a móviles de hace 4 o 5 años. No es que sea fea, pero es realmente sobria. El acabado es muy sucio en cuanto a la grasa que acumula y a las huellas, pero tampoco es esto algo que no hayamos visto en otros móviles. En la parte superior solo tenemos un micrófono de cancelación de ruido. En la parte derecha el botón de encendido y los dos botones de volumen. Y en la parte izquierda la doble ranura para dual SIM y microSD a la vez. Es decir, tenemos dos ranuras para SIM y una microSD. No tenemos botón de Bixby y eso nos ha llamado la atención, pero tampoco nos ha preocupado. En la parte inferior tenemos un altavoz que se escucha bastante potente, pero sin que sea nada espectacular. Un micrófono, el jack 3,5 milímetros para los auriculares y un cargador USB-C. Nos parece esto un acierto. Nos temíamos que Samsung fuera a poner un micro USB en un terminal de este tipo, pero no es el caso. Como decimos, un terminal muy conservador en términos de diseño, pero elegante y actual. Ahora vamos a hablar de la potencia. Tenemos un procesador de 8 núcleos Exynos 7904, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. El rendimiento es mejor de lo esperado. Es verdad que enfrentándolo sobre el papel a un Snapdragon 660 podemos pensar, bueno, no desarrolla tanta potencia, los gráficos van a ser peores. Pero no ha sido así. Lo he estado probando con Honka Impact Air, con Hearthstone, con muchos juegos, con muchas aplicaciones y me ha dado una sensación realmente sorprendente. Podría tener este móvil como móvil principal si realmente mi presupuesto fuera de unos 200 o 230 euros. No me ha supuesto ningún drama ni he tenido especiales ganas de volver porque en algún momento se me haya quedado corto de potencia. La parte negativa, que el Wi-Fi no tiene dual band, es decir, que no tenemos conectividad 5G para poder navegar a alta velocidad. La parte positiva, que si tenemos NFC y radio FM, cosas que seguramente le importen a más usuarios que el no tener Wi-Fi de doble banda. Que lo notamos sobre todo a la hora de hacer copias de seguridad, descargar archivos enormes, juegos que ocupan muchos gigas. Pero a la hora de navegar o de utilizar aplicaciones sociales como Twitter o Facebook, pues no vamos a tener gran problema. Incluso en aplicaciones como Instagram se ha trabajado bastante bien, aunque eso lo dejaremos para el apartado de cámara. Se echa en falta el modo Instagram que sí tiene el Samsung Galaxy S10. Quizá sea de la interfaz, pero como decimos, eso lo veremos más adelante. Vámonos ahora a hablar de la pantalla. Un panel de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+, que no es AMOLED. Aquí Samsung ha recortado la tecnología del panel para apostar por uno más barato y mucho nos temíamos que esto iba a ser un problema. Y no ha sido así. Es verdad que es un panel con bastantes reflejos y en exteriores, cuando hay mucha luz, llega a molestar, sobre todo cuando ponemos el móvil en horizontal para hacer fotos. Pero, pese a eso, es un panel con un contraste bastante bueno, con una saturación correcta y nos da una sensación incluso más positiva que la de otros móviles que todo el mundo tiene como muy buenos, porque lo son, como el Redmi Note 7, al que lo compararemos en otro vídeo, así que estad atentos. Como decimos, un panel más que correcto, con una resolución más que buena. Hemos visto móviles mucho más caros que siguen manteniendo el Full HD y eso hace también que la autonomía sea muy buena. Y hablemos de eso, de la autonomía. 5000 mAh, carga rápida de 15W y una autonomía, una duración de batería, que nos llega a rozar las 6, 7, 8 horas en función del uso. Es decir, la batería es uno de los motivos por los que alguien se podría comprar este móvil, no va a tener ningún inconveniente. Aunque, si habéis tenido algún móvil de Huawei o de Xiaomi con 4000 mAh, ya sabéis cómo va a rendir este móvil. El software no es tan agresivo como en otras marcas, por lo tanto necesita más energía. Así que los 5000 mAh de este terminal cumplen como unos 4000 mAh en otros. A cambio, tenemos una capa, como decimos, mucho menos agresiva y que cierra menos aplicaciones y que nos da menos problemas con aplicaciones como Dropbox en el segundo plano, cuando vamos a subir fotos que hemos hecho y llegamos a una conexión Wi-Fi, cosa que yo, por ejemplo, uso mucho. Ahora vamos a hablar de las cámaras. Tenemos un sensor trasero de 13 megapíxeles con un angular normal y también tenemos un sensor auxiliar de 5 megapíxeles gran angular. En la parte delantera tenemos un sensor de 8 megapíxeles. Las fotografías son correctas. Se quedan rozando el límite de, bueno, hago una foto, no pasa nada, está bien, la envío y ya está. Pero en el gran angular se nota mucho que son 5 megapíxeles, sobre todo de noche. La calidad baja mucho de noche. Pero eso sí, la estabilización electrónica, porque no tiene estabilización óptica, de las cámaras traseras me ha parecido bastante decente. Estáis viendo muchas fotografías que hemos hecho en muchas situaciones. Tenéis muchas más en el enlace de la descripción, en la página web del Android Libre, en una galería con todas las fotos en alta resolución sin compromir para que las podáis comprobar. Pero como digo, la cámara en cuanto a versatilidad, bien, porque aunque no tiene telefoto, tiene gran angular. Y el angular normal, el sensor normal, y la cámara delantera pues también es correcta. Lo que pasa que es verdad que el recorte de la cámara delantera al ser por software es mejorable. Y el de la trasera, aunque no es por software, también tiene que mejorar un poquito. No es el apartado fotográfico uno en el que destaca este móvil, pero sí es verdad que tampoco llega a ser dramático. Ahora nos vamos a hablar de la interfaz Samsung Experience sobre Android 8.1 Oreo. Samsung tendría que haber lanzado este móvil ya con Android 9 y con One UI, o al menos con Android 9. Esperemos que llegue pronto. La interfaz no es un problema. Tenemos, por ejemplo, los gestos de navegación que sustituyen a los botones. Tenemos la opción de cambiar entre los temas, los ajustes de pantalla. Tenemos bastantes opciones, pero es verdad que se echan en falta algunas. Por ejemplo, el desbloqueo facial, que está, es algo lento. El sensor de huellas tendría que responder un poquito más rápido. No sabemos si es del software o del propio sensor, pero ahí queda y se nota. En fin, no nos ha dado problema, no tiene lag, no da tirones, no nos ha parecido que tenga poca RAM o poca potencia. Así que para el perfil de público al que se orienta este terminal, bueno, pues no es esto un drama. Y ahora vamos a cerrar el análisis con lo que más me ha gustado y lo que menos. Lo que más, la autonomía, la relación calidad-precio y la pantalla. Lo que menos, las cámaras, que se han quedado un poquito cortas y que no tenga wifi de doble banda. Esto me parece ya básico. Hay móviles de 70-80 euros que lo tienen. Incluso móviles de 60 euros que no lo tuvieran, pues podría entenderlo. Pero es que no es algo caro y yo creo que es más un elemento de diferenciación opcional que otra cosa. Además tiene jack, tiene microSD. O sea que todas esas cosas que buscan las personas que se compran un móvil de unos 200 euros, ahora la tenéis en un Samsung. En un buen Samsung, una alternativa a móviles de Huawei y de Xiaomi, que además ha llegado a España. Yo pensaba que este móvil no iba a llegar. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribíos al canal, marcad en la campanita para que os lleguen las notificaciones, dejadnos un comentario y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Un saludo!